También como cualquier semana hemos visto y experimentado noticias muy duras también. Que hablar de los referendos rusos en Ucrania esta semana. Que hablar de tanta gente que ha muerto en un estadio en Indonesia por esas peleas y combates que hubieron en todas las noticias. Y esta semana también murió un hombre nacido en Holanda conocido mundialmente como hermano Andrés. Es una noticia triste para su familia pero una buena noticia para el cielo. Y por el tremendo legado que dejó este señor que murió a los 94 años. No sé si has escuchado del hermano Andrés en el excelente portal de noticias protestante digital. Tienen un artículo muy interesante sobre él. Quien por cierto escribió un libro que ha tenido más de 10 millones de ventas en más de 35 idiomas. Llamado el contrabandista de Dios. El hermano Andrés llegó a visitar 125 países y recorrer más de un millón de kilómetros en sus viajes. Muchas veces con su pequeño coche cruzando fronteras en lo que era la Unión Soviética. Movido por un amor por aquellos que no tenían acceso a la Biblia. Aquellos que vivían en culturas donde eran perseguidos, oprimidos, como tanta gente lo es en nuestros días también, por causa de su fe. Él fundó una organización, la primera, para ayudar a cristianos perseguidos. Llamada de puertas abiertas, que tiene un impacto mundial también y que por cierto ha sido la primera ONG que como C-29 hemos decidido apoyar desde que plantamos C-29. Y hasta hoy, cada mes, apoyamos puertas abiertas un poco y nos recuerda lo mucho que significan nuestras contribuciones también. Y yo me imagino las veces que quizás el hermano Andrés tuvo miedo. En esas aventuras, mucho antes de internet, como él mismo decía, sabiendo que iba, pero sin saber si volvería. Y cuántos ojos vio de gente también con miedo por el contexto en el cual vivían, pero abriéndose a la realidad de un Dios que quería comunicarse con ellos a través de su palabra. Nuestra situación puede ser distinta, pero seamos sinceros, todos tenemos nuestros miedos, ¿o no? Como escribió el poeta chileno Pablo Neruda en uno de sus poemas, Tengo miedo. Es cierto, depende de dónde vivamos, puede que tengamos diferentes miedos. Quizás a un atentado en algunos lugares del mundo, a una guerra, a un secuestro, pero quizás tenemos miedo al rechazo, a no ser reconocidos por lo que hacemos, miedo a que no seamos tan buenos como otros, miedo a las críticas, miedo a que nuestros hijos se frustren en su relación con Dios o no vivan lo que pensamos que podrían vivir, miedo a que nuestros sueños no se cumplan, miedo a que ese negocio, ese emprendimiento no funcione, miedo a que después de esa carrera no sepa yo a dónde voy a vivir o con quién voy a estar, miedo a que no encuentre a esa persona que sueño o desearía encontrar. Encontrar, podríamos hablar de muchos tipos de miedos, pero creo que estarás de acuerdo conmigo cuando afirmo que los miedos tienen ese poder de frenarnos, congelarnos o limitar nuestra visión, ¿no es verdad? Y hoy me gustaría recordar a algunos y quizás contaros a otros que la Biblia nos muestra que una de las estrategias de nuestro enemigo, de quien Jesús habló con frecuencia, Satanás, una de sus estrategias para frenar el avance de la misión de los seguidores de Jesús, es intentar producir miedo en la iglesia a través de los poderes establecidos. Déjame que lo repita. Satanás, según la Biblia, utiliza poder existentes en nuestras sociedades, ya sean personas, instituciones, ideologías, para presionar a mujeres y a hombres, aflojar su compromiso con lo que Dios les ya ha llamado a ser y a hacer. Y mis amigos, eso ocurre desde los inicios de la iglesia y en nuestros días no es distinto. Si nos estás visitando, qué bueno que lo estés, ojalá encuentres aquí una familia con la cual conectar, piense cómo, pienses, creas en lo que creas, este espacio es para ti, esta familia es para ti. Y aquí estamos, por tanto quería contártelo, navegando por una serie hace algunas semanas desde el libro de los hechos, escrito por el doctor Lucas, que cuenta el nacimiento y la expansión del movimiento más impactante que la historia jamás haya visto, la iglesia cristiana. Y el historiador y médico Lucas nos cuenta en Hechos, capítulo 3, que a través de Pedro y de Juan, dos jóvenes seguidores de Jesús, Cristo sana a un hombre paralítico. Y ese milagro descrito en Hechos, capítulo 3, genera mucho asombro entre la gente y les da a Pedro y a Juan la oportunidad de proclamar, de comunicar a Cristo y su resurrección. Así que Lucas comienza el capítulo 4 de su libro, Hechos, diciendo lo siguiente. Y quiero que te imagines la escena y te vengas conmigo al texto bíblico. Me voy a saltar algunas partes, pero para mostrarte lo que está ocurriendo. ¿Estáis aquí? Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, ¿por qué le hablaban a la gente? Por causa de ese milagro de un hombre de más o menos 40 años, que ahora puede caminar por primera vez, la gente está asombrada y pueden comunicarles, mostrándoles quién había hecho ese milagro. Mientras hablaban, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, los líderes religiosos y líderes de la nación de Israel, de su nación. El versículo 3 dice que prendieron a Pedro y a Juan, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Dos jóvenes seguidores de Jesús que son puestos en la cárcel porque hablaban de Jesús y lo que ellos y otros estaban experimentando en sus vidas. El versículo 5 del capítulo 4 dice que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Los primeros lectores de Lucas sabrían que él estaba hablando de las principales autoridades de los que ocupaban los puestos de más poder en su sociedad, tanto religioso como también social. Y lo que vemos es muy interesante. Lucas nos empieza a mostrar cómo esos poderes establecidos interrogan en el sanedrín, o sea, en el consejo de la nación, a Pedro y a Juan por lo que habían dicho acerca de la resurrección de Jesús. Y allí Lucas nos cuenta en el capítulo 4 que Pedro predica, habla de Cristo lleno del Espíritu Santo. Y sigue Lucas diciendo en el versículo 17 como respuesta a esa predicación de Pedro a los gobernantes. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos, vamos quienes, están hablando las autoridades, los poderes de la nación, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. ¿Podemos sentir la presión en el aire? Por un lado, Pedro, Juan, los primeros seguidores de Jesús, son invitados por el Cristo que murió y resucitó y ellos lo vieron, sus vidas fueron transformadas y escucharon de parte del Maestro que tenían que cooperar en la misión de Dios. Dios está haciendo algo extraordinario en el mundo, inaugurado en la resurrección de Jesús. está extendiendo su reino de paz, de justicia, de perdón, de reconexión con el Creador e invita a mujeres y hombres a que lleven ese mensaje a todo el mundo. Son enviados, en palabras de Jesús, a hacer discípulos de Jesús a todo el mundo. Pero por otro lado, y por eso hablaba de una presión, ves a Pedro y a Juan y esos primeros discípulos presionados, amenazados, para que tuvieran miedo, por los poderes que dominaban personas, institución y su ideología, a callarse, a vivir su fe exclusivamente de forma privada y no pública, a no proclamar la vida y la enseñanza de Jesús. Quien les decía, ir por todo el mundo, llevar las buenas noticias a todos y los poderes establecidos, callaros. ¿Os funciona de manera privada entre vosotros? Está bien. Pero no salgáis hablando de él. No escribáis, no pongáis en Instagram o en Twitter un mensaje sobre Jesús. No pongas sobre Jesús ese mensaje en tu universidad. No les hables a tus amigos o a tus vecinos. Guárdatelo. Si no, os volveremos a poner en la cárcel. Son amenazados para que ese miedo les frenara en la misión y están en una tensión. ¿O no es cierto? Y yo te preguntaría, ¿esta tensión te parece familiar? ¿La hemos experimentado también nosotros? Quizás con otros matices en nuestras vidas y en nuestra sociedad hoy. Verás, Lucas deja claro que la predicación apostólica de Cristo, escúchame, era vista como una amenaza. Ella desestabilizaba. Ella desestabilizaba los poderes establecidos, el orden establecido, el status quo. Ella confrontaba y confronta al mal y a su dominio. Y hoy no es distinto. Yo diría que somos presionados como seguidores de Jesús. Y no hablo de un victimismo, pero una observación de la realidad. Presionados y vistos como una amenaza a la tolerancia y a la armonía cuando evangelizamos. Y queremos que personas crean en la exclusividad de Jesús. Presionados a ver la tolerancia y no el amor como la mayor de las virtudes. Yo diría que somos presionados y vistos como una amenaza cuando no solo defendemos el derecho humano, pero también el derecho a ser humano. Y luchamos por la vida de los que aún no han nacido. Diría que somos presionados y vistos también como una amenaza cuando expresamos nuestra comprensión bíblica de la sexualidad humana y defendemos que la sexualidad humana es sagrada, es compleja, es maravillosa y no la vamos a reducir o menospreciar. Y en medio de esta tensión, viviendo una situación muy parecida a la que vivimos hoy en día, aunque nos separen esos dos mil años, la pregunta que me gustaría hacerle al texto bíblico escrito por Lucas, pero inspirado por Dios, es la siguiente. Quisiera hacer esa pregunta contigo para que la tensión que ellos vivieran nos ayudaran a ti y a mí en las tensiones que nosotros vivimos. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionó la iglesia? ¿Cómo reaccionaron estos primeros seguidores de Jesús de cara a las amenazas que sufrían por parte de los poderes establecidos de su sociedad? ¿Cuál fue su actitud? Porque creo que Lucas, inspirado por Dios, nos ofrece una magnífica fotografía de la reacción de la iglesia que debe seguir sirviendo como modelo para la iglesia en el siglo XXI, incluyéndonos a nosotros en Granada. Y veremos una fotografía de su reacción, de su actitud, en el mismo capítulo, un poco más adelante, cuando Pedro y Juan son sueltos después de esa noche, después de haber sido interrogados, después de haber sido amenazados, ¿qué hacen? Y aquí, una vez más, Lucas nos describe lo ocurrido. Debo decirte que estas palabras en las cuales estamos acampando son muy especiales para mí. Recordaba, cuando consideraba y oraba por lo que hoy quería compartir contigo, que hace más o menos 13, 14 años, cuando era parte de un programa para jóvenes evangelistas, predicadores en Reino Unido, un hombre nos dio una clase y habló a partir de este texto. Su exposición bíblica fue tan poderosa que recuerdo haber terminado la clase, haber corrido a mi habitación con un senso, una necesidad de que tenía que hablar con Dios, de que tenía que responder a la magnitud de lo que Él nos estaba hablando. Recordaba también donde he podido hablar de este texto en diferentes lugares, entre ellos en un evento estudiantil en Vialorrusia, en noviembre del año pasado en Rusia, en un congreso cristiano, en lugares donde quizás estas palabras toman aún más o distintos colores, pero que son significativas para ti que eres un estudiante de arquitectura aquí en Granada, para ti que eres mamá o papá que trabajas en tu casa, para ti que trabajas en ese banco, para ti que llevas 50 años caminando con Jesús, para ti que llevas un año o para ti que estás explorando la fe. Así que vente conmigo por favor. A esa descripción de la reacción de la iglesia de cara a esa tensión que Lucas nos cuenta en Hechos 4, versículos 29 a 31. Ahora, Señor. A ver, esto es una oración. Mírame por favor. No tenemos el tiempo para ver todo el capítulo, aunque te animo a que lo hagas luego en tu casa. Pero después de salir de prisión, Lucas nos cuenta que Pedro y Juan se encuentran con la iglesia, con sus hermanas y hermanos en Cristo, con la gente. Y lo que hacen es orar. Juntos empiezan a orar. Inmediatamente después de ser liberados de la prisión. Y esta es su oración. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas de los poderes establecidos y confede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Habéis visto que he destacado una palabra, valentía, o sin temor alguno, porque es la misma en el original griego, parresia, que puede ser traducida por valentía, denuedo, sin temor alguno. Y aparece inúmeras veces en el libro de los hechos como una de las marcas, de las características de la misión de los primeros cristianos. Fijaos, por tanto, y si me permitís resumir, las tres actitudes que tienen de cara a esas amenazas, ellos juntos, en primer lugar, oran por valentía. En segundo lugar, juntos, son llenos del Espíritu Santo. ¿Quién les da esa valentía? Y en tercer lugar, de acuerdo con Lucas, juntos, otra vez, salen proclamando la palabra de Dios con valentía. ¡Qué extraordinaria actitud! Acompáñame, por favor. En primer lugar, juntos, ellos oran por valentía. ¿Te puedo hacer una pregunta? Aunque me digas que no, te la voy a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo oramos por valentía? Para que me entiendas, no te estoy hablando de ser brutos, de ser inconsecuentes. Eso no es la valentía bíblica. La valentía bíblica está cubierta de amor. Es un amor tan grande hacia otros que estamos dispuestos a saltar obstáculos a que nuestra reputación sea afectada aunque perdamos en el proceso con el cual de llevarles a otros lo que estamos con la convicción puede cambiar sus vidas. Regalo de Dios, Cristo mismo. De esa valentía estamos hablando y ellos oraron por tanto. Danos esa valentía. ¿Cuándo fue la última vez? que tú y yo también lo hicimos. Porque, ¿sabes? Sin esa valentía del Señor el miedo nos tomará. Cederemos a las presiones. No avanzaremos personalmente como familias y como comunidad en el cumplimiento de la gran comisión. O sea, el ir y hacer discípulos de todas las naciones según Jesús. Sin esa valentía no avanzaremos comunicando y viviendo la convicción de que sí existe una verdad con V mayúscula. Sí existen absolutos. Sí existe una moralidad por encima del ser humano reflejo del santo y bellísimo carácter divino. Juan Huss uno de los precursores de la reforma protestante hace unos 500 años de la República Checa quien por cierto murió quemado en una hoguera por ser considerado un hereje dijo lo siguiente ama la verdad vive la verdad predica la verdad defiende la verdad porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Y Zwinglio un reformador suizo y por reformador quiero decir personas que creían y predicaban que la iglesia en ese entonces necesitaba reformarse significativamente en sus prácticas y en su doctrina. Zwinglio reformador suizo dijo en cuanto a la verdad no podemos abandonarla incluso si esto significa la pérdida de nuestras vidas porque no vivimos para esta generación sino para el Señor y déjame destacar que en la oración de Hechos 4 estos discípulos hacen referencia al Salmo 2 que Lola leyó al inicio de esta celebración y si no estabas es porque has llegado tarde y dice tenía que sacar la broma en el Salmo 2 dice porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido fijaos que interesante que en esa oración la iglesia escogiera citar el Salmo 2 que habla con Dios sobre porque es que las naciones y los poderes establecidos se rebelan contra ti Señor ellos fíjate que interesante entendían que la persecución que sentían las amenazas los callaos y vivir eso de manera privada no era en primer plano una acción contra la iglesia en primer lugar es una acción contra el Dios de la iglesia el creador de todas las cosas es una rebeldía humana diciéndole a Dios cállate viviremos nuestras formas haremos nuestras leyes viviremos nuestra forma de definir la sexualidad o el género humano o la identidad humana o nuestras preferencias religiosas cállate en silencio te quedas Dios porque hablaremos nosotros y es por eso que esta lectura es muy importante por cierto porque esta bien que como seguidores de Jesús siempre nos auto examinemos y crecemos y mejoremos Pablo dijo soy el peor de los pecadores y se equivoco porque yo lo soy o quizás tu tengas esa opinión o sea hay que seguir creciendo pero también hay que recordar lo siguiente que tu amigo o que esa persona o que nuestra facultad o colegio no responda a Dios no es solo porque no hacemos bien las cosas no damos un buen testimonio somos insuficientes y yo veo muchas veces nuestra conversación en círculos de la fe cargando a la iglesia como siempre lejos de lo que debería claro que tenemos que crecer y mejorar pero lo que la Biblia nos está mostrando es algo muy profundo la enemistad contra Dios la oposición y la persecución existió existe y existirá siempre por causa de la rebeldía humana contra su creador es el estado natural en el cual yo estaba tú estabas y quizás algunos estamos y nuestra sociedad está es una rebeldía que se ve establecida no solo en corazones pero en ideologías en sistemas políticos económicos ideológicos filosóficos de rebeldía contra el creador y es por eso que incluso las grandes batallas en la existencia se dan en el plan de las ideas donde las ideas dominan luego se infiltran en la sociedad y afectan nuestro estilo de vida y en su mayoría ideas que confrontan lo bueno de Dios para su creación inevitablemente esos poderes sean personas sistemas ideologías se oponen a Dios y a Cristo antes que a nosotros lo reconoce la iglesia en Hechos 4 orando el Salmo 2 y por tanto diciéndole al Señor danos valentía me pones el texto otra vez por favor Juan danos esa valentía tome en cuenta sus amenazas y confeda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno o con valentía gracias Juan y escúchame por favor ellos no dicen Señor la cosa está complicada nos han amenazado puede que esté en la cárcel así que por favor danos un plan B de que otra manera podemos cumplir tu misión o vale lo de hablar de Jesús en ese contexto como que no le apetece mucho a la gente nos responden como nos gustaría así que bueno cuál es el plan B o C danos otra estrategia Señor vamos a reconsiderar nuestros planes no es eso lo que hacen escúchame por favor para ellos estaba muy claro el maestro el Señor Jesús les había mostrado con su ejemplo y con sus palabras lo que tenían que hacer la misión es clara no te vamos a pedir que nos tampoco libres del mal no es eso lo que dicen para la oposición tampoco oran por eso quitanos los problemas tampoco oran por eso o danos la comodidad que tanto tampoco oran por eso lo que están diciendo es la misión es clara el llamado es clara la tarea es clara así que Señor danos la valentía para cumplirla no oran por cambios en las situaciones oran por cambios interiores para responder con obediencia a lo que Dios les ha llamado a hacer por tanto danos tu valentía que pasaría si tú y yo y nosotros juntos oráramos cada día por esa valentía que viene del Señor en segundo lugar te lo he mencionado y me gustaría ahora repetirlo y describirlo un poco más que después de orar por esa valentía que es lo que pasa según el texto bíblico son llenos del Espíritu Santo y el lugar donde estaban empieza a temblar una expresión física de lo que estaba ocurriendo déjame que te pregunte quién les dio esa valentía que necesitaban y por la cual oraban el Espíritu Santo porque estamos reconociendo una virtud sobrenatural Pedro hacía semanas meses cuando Jesús en el peor momento de su vida fue encarcelado para luego ser crucificado le preguntan oye tú tú eres uno de ellos tú lo conoces no, no, no no lo conozco no lo conozco y lo negó ¿cuántas veces? tres muy bien tres veces dices hombre cuánto miedo ¿no? Jesús muere resucita restaura Pedro Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo es derramado Pedro es lleno del Espíritu Santo entonces predica y miles eso es sobrenatural porque un judío no creería en la resurrección miles responden a ver hablamos del mismo Pedro pero ahora hablamos de un Pedro lleno del Espíritu Santo ¿quién tiene esa valentía? porque no estamos hablando de ser introvertidos extrovertidos tener esta personalidad ser pastor o maestro estudiante o trabajar en una panadería no, estamos hablando de algo sobrenatural que Dios nos quiere dar Pablo escribiéndole al joven Timoteo que incluso por cierto y posiblemente sería bastante introvertido por lo que leemos en la carta le dice en 2 Timoteo 1 7 Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio y eso viene del Espíritu Santo que no es una fuerza no es un fantasma no es una energía es el propio Dios quien existe desde siempre y para siempre como una relación Padre Hijo y Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice la Biblia se entristece se alegra habla convence es la persona divina que viene a vivir dentro de nosotros cuando creemos que Cristo es salvador y es Señor y el entonces nos da no solo el nuevo nacimiento en Dios una nueva vida pero también la valentía para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer que tal si tú y yo y diariamente buscáramos al Espíritu Santo permitiendo que Él nos llenara con más y más de su presencia y esto es interesante no te me pierdas Pablo escribió también sed llenos del Espíritu Santo en Efesios usando un verbo en el continuo griego para decir sed constantemente llenos estos discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo en Hechos 2 pero que pasa en Hechos 4 son más llenos aún del Espíritu Santo el ser humano y lo hemos hablado aquí en otras semanas anteriores que cree en Jesús recibe al Espíritu Santo pasa a ser hija o hijo de Dios y el Espíritu Santo no sale de ti está en ti por toda la eternidad pero podemos tener más de su presencia y es eso lo que la Biblia nos anima a ser aún más llenos de Él esta mañana estábamos en la feria de lo que algunos describen como el centro de Europa Cuyar Vega porque Valentina tenía una presentación de flamenco si me permitís tengo un vídeo aquí de 25 minutos de van a ser fuentes de tus ojos Maruánimo 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 Cinco veces más por favor Pero antes de salir de casa para ir calentando la comida que creo que la podemos liberar Juan y Alex si me ayudáis yo me quiero que tu amor inumbre mi alma que tú se da el día de tu granancia tiene libre orde con tu salła Lléname de ti Señor Lléname de ti En otras palabras Dame más de tu Espíritu Santo Quien nos hace más parecidos con Jesús Y quien también según nos muestra este texto Nos da la valentía sobrenatural Que tú necesitas El lunes a las 11 en ese banco donde trabajas Que tú y yo necesitamos en esa clase a las 2 de la tarde O a las 8 de la noche Que necesitamos en ese bar cuando estamos con nuestro Esa valentía que tú necesitas en ese partido de fútbol Esa valentía que necesitamos cuando estemos en las redes sociales Esa valentía que necesitamos cuando estamos orando Una valentía sobrenatural que viene por ser más llenos del Espíritu Santo Para contraponer, reaccionar A toda la presión De poderes establecidos Y seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer Para la gloria de Dios Y bien de la gente Y finalmente y con eso concluimos Que hay un ciclo que se cierra Muy interesante Cuando en el versículo 31 del capítulo 4 Juan si me puede sacar por favor el texto Nuevamente nos cuentan que Después de haber orado tembló el lugar En que estaban reunidos Fueron llenos del Espíritu Santo ¿Y qué hicieron? Se quedaron ahí ¿No? Se quedaron ahí entre ellos solamente ¿Verdad? Se quedaron haciendo reuniones Más reuniones de oración y de alabanza Cada día de la semana solamente La han tenido y ha sido súper importante Pero es parte del proceso Porque ahora se cierra un ciclo Y proclamaban la palabra de Dios Otra vez Con valentía Aquí empezó todo Los proclamaban con valentía Fueron amenazados Perseguidos Puestos en la cárcel Amenazados Liberados Entonces oraron por valentía Fueron llenos del Espíritu Santo Que nos da valentía Y vuelven a salir A hacer lo mismo Con valentía Porque estaban convencidos De que Dios Les había llamado A hacer eso Era su misión Era su responsabilidad Es su privilegio Y entienden que no estamos de vacaciones Estamos en misión Siendo transformados por ese Espíritu Santo Y luego compartiéndolo a todo el mundo En Granada, Andalucía, España, Europa Y por todo el mundo De tal forma que tú y yo Tengas 13 o 33 o 70 No importa Podamos cada día Orar por valentía Ser llenos del Espíritu Santo Quien nos da valentía Y luego vivir Y comunicar el mensaje de Jesús Con esa valentía Sobrenatural Y el texto nos muestra Que lo hicieron Juntos Y es tan claro El poder de la comunidad Juntos Lo hacían Y si me permitís ser claro Una de las tragedias De la pandemia Ha sido El número de personas Que han perdido Su fe Y la vida en comunidad No solo en Granada Pero por todo el mundo Han habido muchos casos Y tantos casos Y hemos mucho perdido El hábito De estar juntos Porque verás Somos seres humanos De hábitos Nadie dice Que es legalismo Que los niños Tengan que estar A las 9 en el cole Cada día Esto es importante O que tengas que estar En tu trabajo A las 8 Nadie te dice Que eso es un legalismo Y espero que no te suene A legalismo Cuando yo te diga Domingos 6 de la tarde Aquí Que sean hábitos Para ti Para tus hijos Para tu familia Para ti que eres soltero Crea hábitos Que construyen comunidad Porque la comunidad Alimenta tu fe Y te lleva A que juntos Oremos por valentía Seamos llenos juntos Y salgamos Luego iglesia Dispersa Lunes y martes Donde quiera que estemos En esa valentía Pero lo hicieron juntos Se reunieron Luego salieron Y después Se vuelven a reunir Y ese es el ritmo De la iglesia Que necesitamos Vivir Todos Sin hablar de grupos Pequeños Y otras Portunidades Que tenemos Pero en esos hábitos Somos intencionales En permitir Que Dios Haga lo que Él quiere hacer Y eso no es legalismo Es naturaleza Humana Somos así Y necesitamos De esos esquemas Que nos ayuden A desarrollar Y a crecer Por tanto Mis amigos ¿Qué responderemos? ¿Qué haré Y qué harás? Quizás algunos Por primera vez Escucharemos La voz Del Señor Por medio De su Espíritu Santo Invitándote A ser parte De su familia A confiar A confiar Que Cristo Es quien Dijo Que es Y que Él te quiere Llenar Ven a Él Esta tarde Si estás aquí O acompañándonos Por internet O luego Escuchándonos Por YouTube O podcast Escucha la voz Del Señor Del Señor Y ven a Él Y si ya eres Un seguidor De Jesús Respondamos A esa palabra Pidiéndole Que cada día Nos dé De su valentía Y seamos Más llenos De su Espíritu Santo Que nos da A esa valentía Y salgamos Viviendo Por donde Quiera que estemos Y por donde Dios nos envíe Hablando Del Señor Con esa valentía Y viviendo Vidas Que expresan Esa valentía Y hagámoslo Para su gloria Y la salvación Y transformación De muchas vidas Y nuestras Sociedades Hablemos con Dios Toma unos segundos Por favor Y responde Ahí en tu lugar Habla con Él Perdónanos Señor Transformanos Abre nuestros ojos Para confiar En tu bondad Amor y poder Que nos invita A conocerte A probar Lo mejor Que tienes Para todos nosotros Cada día De nuestras vidas Y luego serán Y ser agentes En tus manos Que llevan Las buenas noticias Por todo el mundo Oramos juntos Señor Danos Esa valentía Llénanos de tu Espíritu Santo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo y cada día Que nos da esa valentía Y envíanos Señor Llenos de tu Espíritu Lunes, martes, miércoles Por donde vayamos Llenos de tu Espíritu De tu valentía Amando Con nuestras palabras Y acciones Anunciando Que Cristo es La respuesta El Salvador Y el Señor Haz lo que solo tú puedes hacer Entre nosotros Ahora mismo Salva Ahora mismo Sana Mentes Corazones Cuerpos Libera Señor De prisiones interiores De pensamientos Tóxicos Pensamientos De autoengaño O de autodaño También Libéranos Señor De muchas prisiones Que a veces podemos estar Por voces Del enemigo Quien nos está Acusando O maltratando Reprendemos Y clamamos Tu poder Contra La acción Del enemigo En el nombre De Jesús Y clamamos Señor Libertad Vida Llenura De ti Oportunidades Para ser Compartir Y hablar De quien eres Personalmente Donde Estemos Pero juntos Como iglesia Unida O dispensa Juntos Avívanos Señor Despiértanos Señor Siga levantando A hombres Y a mujeres Como fue Hermano Andrés En lleno de ti Vivió esa valentía Y que lo hagamos En nuestros diferentes Contextos En obediencia Al mismo Señor Respondiendo A presiones Amenazas Que podamos vivir Porque tu voz Queremos escuchar Y a ti Solamente a ti Servir Y entregar Todos nuestros días Atención 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 Amén.